El Tribunal Constitucional nos ha dado la razón y eso ha tenido un efecto, que es que la loza política que teníamos sobre nuestras espaldas políticas y que nos ha dificultado andar políticamente en los últimos tiempos, esa loza política ha desaparecido. Miren ustedes la operación política de borrar el intento de 30 años, el intento de borrar los 30 años de gestión socialista ha sido no solo una derrota judicial del Partido Popular, ha sido también una derrota política del Partido Popular. Pues ni nos han indultado, ni nos han ennistiado, simplemente el Tribunal Constitucional lo que ha hecho es justicia, es decir, nos ha dado la razón. Razón de la que estábamos nosotros convencidos desde el primer momento. Por otra parte, pues han sido años muy duros, hemos sufrido mucho. Es verdad que unos más que otros, los que han estado en la cárcel. Yo no he estado en la cárcel, simplemente fui condenado por inhabilitación. Pero el comentario que me han hecho es que saberse inocentes y estar en la cárcel tiene que ser muy duro.